Yo quiero llamar, hablando de politizar, y esto hay que politizarlo, llamar la atención es una cosa. Lo que están contando ahí son dólares. Euros. Y euros. Y euros en el año 2012, cuando ya empezaban las restricciones para operar en el tipo de cambio en la Argentina, cuando la sociedad argentina no podía disponer libremente de esos recursos, cuando se empezaba a desarrollar una política que hizo perder empleos, puestos de trabajo, por falta de insumos. Entonces, esto es una porquería, no solamente es una corrupción, sino que demuestra lo patrimonialista de este gobierno, que disponía del patrimonio público y de las políticas, en beneficio público, contaban dólares, dólares. Es increíble que fueran dólares los que tenían. A ver, yo estoy de acuerdo con Facundo, ese tema es indignante. Es una barbaridad, es indignante. El problema es que los hayan sacado afuera, el problema es que se los hayan llevado a Suiza. Está en la justicia de Suiza, en el Banco Lombardo Díez, la cuenta de 1.500.000 dólares para empezar, girada por una empresa del señor Martín Baez, que se llama Tigan Inc. Está el certificado, el Ascar lo muestra en el famoso programa de La Nata. Y se empresta a su... Federico, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va? Estoy indignado, me revuelvo en la silla de la indignación. Esto, a ver, no se puede naturalizar. Esto que estamos viendo, yo lo pienso como un escritor, es el comienzo de una novela, es el comienzo de una película. Esto es el kirchnerismo, esto es el kirchnerismo. Sí.